Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de En Contexto por servicio de agencia. Soy Enrique Torre Molina y hoy quiero presentarles un documento muy importante que presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Se trata del protocolo para impartir justicia en casos donde la orientación sexual y la identidad de género tengan un peso relevante. Pero antes de meternos a fondo, vamos a conocer las opiniones de algunas personas en la calle sobre discriminación y asuntos LGBT. Sí conozco a alguien que ha sido discriminado. No creo que el sistema de justicia atienda estos casos de LGBT. No conozco el protocolo. No lo conozco. No, no he sido discriminado y sí he conocido a alguien que se ha discriminado. No, no lo conozco. El protocolo como tal no lo conozco. No, realmente no conozco el protocolo. Aún está atrasado la parte de investigación y de jurisdicción en materia de equidad de género. La desinformación sobre este protocolo es muy grande y por este motivo nos reunimos con dos de los principales responsables de su elaboración. Hola, pues yo estamos aquí con Carlos Pérez Vázquez, el ex coordinador de Derechos Humanos aquí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estamos para hablar de un documento que la Corte acaba de publicar. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata ese protocolo? ¿En qué consiste? Al igual que sucede con otros grupos en especial estado de vulnerabilidad, las personas que pertenecen al grupo LGTB han sido sujetas de una discriminación tradicional o una restricción a sus derechos. A partir de la reforma del año 2011 a la Constitución, este tipo de violencia institucional, de discriminación institucional, ya no es posible en México. La Constitución lo prohíbe abiertamente. Ahora estoy con Estefanía Vela, que es profesora asociada y encargada del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Estefanía también colaboró en el protocolo LGBT, que es como el nombre corto, para este protocolo de la Corte. ¿Cuál es el contenido de este protocolo? ¿De qué habla? El protocolo está dividido, tiene dos grandes secciones. Lo primero es empapar a quien lo lee de los términos básicos. La segunda parte que a mí me parece muy importante es que incluye una lista de los estereotipos más comunes de las personas LGBT y argumenta por qué cada estereotipo no tiene razón de ser. Claro, como desmitificar muchas cosas. Exacto. El objetivo principal de este protocolo es guiar a los jueces de nuestro país sobre el rol de la orientación sexual y de la identidad de género en la vida de las personas, en los casos que llegan a ellos y en los que deben tener muy presente esta perspectiva al momento de juzgar y de impartir justicia. La labor de la Corte es acompañar, sobre todo a partir del texto de la Constitución, de lo que dice la Constitución, de la exigencia de la Constitución, acompañar a todos los jueces del país para que todos tengan o sigan en la misma ruta de desarrollo y conocimiento respecto a los derechos de las personas. Entonces, estos documentos lo que hacen es tratar de poner, primero que nada, ante los jueces, someter a los jueces información que es útil para que ellos realicen ese trabajo. Ahora, ¿el documento entonces sirve, este protocolo sirve un poco para guiar el trabajo de los jueces? Ah, ¿qué es lo que me lleva a la segunda parte? Ya tienen los términos básicos, ya tienen los estereotipos y es, bueno, a ver, vamos a analizar específicamente, por lo general a estas personas, cómo se les niegan sus derechos. Entonces, la sección más importante está dividida en al menos ocho áreas, ocho grandes temáticas, que son donde se ha identificado, sufren más vulneraciones a sus derechos. La familia, poder determinar su propia identidad, el trabajo, la violencia y el acceso a la justicia, la salud, la educación, su libertad de expresión y de asociación. Los protocolos se han generado bajo procesos y métodos de trabajo muy horizontales, se forman equipos de trabajo, expertos participan en la redacción de los documentos, pero después en una etapa ya avanzada de redacción y de elaboración del documento, los mismos son revisados por expertos fuera y dentro de México, autoridades reconocidas en el sistema universal o interamericano de protección de los derechos humanos. En este caso solicitamos el auxilio de la comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Tracy Robinson, que además es la relatora especial de la propia comisión para estos temas, y ella muy amablemente revisó una versión previa de este documento, hizo algunos comentarios y en general lo avaló. ¿Cuál sería para ti como el siguiente paso? ¿O con este protocolo es como ya, vamos a arreglar todo lo que está mal y debería funcionar perfecto? No, yo soy fiel creyente de la importancia de los libros o de los documentos, pero es una apuesta a largo plazo, y ese libro, yo le llamo la evangelización, pero el punto es que la gente, o sea, que te convence. La única manera o la más fiable para que algo mejore sustantivamente es que la gente participe, tratamos de que haya un efecto convencional en la elaboración del protocolo, pero también en su recepción, porque yo creo que entre más gente participe, entre más gente colabore en la mejora y perfeccionamiento de estos instrumentos, los mismos adquieren más legitimidad también. O sea, históricamente creo que hay ejemplos donde a veces el cambio viene arriba, pero si viene arriba y la gente abajo no la agarra, y hay otras cosas donde empiezan abajo guerreros, entonces aquí, sin alguien que empiece a replicar todo esto en cada pueblo, en cada estado de la república, se quedará en un documento muy bonito que tres personas leerán. Entonces creemos que mientras este protocolo sirva, le sirva a la gente, para entender que esos son sus derechos, creo que empezamos a estar del otro lado. Pero también es importante que los ciudadanos, los que no somos parte del sistema judicial, conozcamos esta herramienta que puede servirnos para conocer más sobre nuestros derechos, sobre cómo la orientación sexual y la identidad de género son elementos que pesan en algunos casos. El protocolo es público y cualquiera puede consultarlo en línea e incluso enviar sus comentarios de aportaciones. Y además, es un proyecto muy innovador desde México, que ojalá muchos más países repliquen. Así que conózcanlo, úsenlo y difúndanlo. Yo soy Enrique Torremolina, esto fue En Contexto. Recuerden visitar ServicioDeAgencia.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias!